Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo El Hombre sin Sombra. El Hombre sin Sombra, Hollow Man, 2000, es una película de ciencia ficción y terror dirigida por Paul Verhoeven. La historia gira en torno a un científico brillante pero arrogante llamado Sebastian Kahn, interpretado por Kevin Bacon, quien trabaja en un proyecto de investigación sobre la invisibilidad en un laboratorio de alta tecnología. Kahn y su equipo, que incluye a la bióloga Linda McKay, Elizabeth Shue, y al ingeniero Mark Hansington, Josh Brolin, desarrollan un suero que permite la invisibilidad a través de una serie de complejos experimentos. Después de lograr el éxito en animales, Kahn se convierte en el primer humano en probar el suero en sí mismo, convirtiéndose en invisible. Al principio, él y su equipo están emocionados por los avances que han logrado. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que los efectos secundarios del suero son graves y peligrosos. A medida que Kahn experimenta la vida como un hombre invisible, se vuelve cada vez más inestable mentalmente. Su arrogancia y obsesión por el poder de la invisibilidad lo llevan a adoptar un comportamiento violento y a perder el control. Kahn comienza a utilizar su invisibilidad para satisfacer deseos egoístas, como espiar a Linda y acosarla, lo que provoca tensiones dentro del equipo. Cuando sus colegas intentan revertir el proceso de invisibilidad, Kahn se vuelve agresivo y busca proteger su secreto a toda costa. A medida que la situación se vuelve más tensa, Kahn se convierte en un peligro para sus compañeros de trabajo. La trama se desarrolla en un juego del gato y el ratón, donde los miembros del equipo deben intentar detenerlo antes de que cause un daño irreparable. La historia culmina en un enfrentamiento violento entre Kahn y sus ex-colegas, quienes intentan detener su locura antes de que sea demasiado tarde. El Hombre sin Sombra explora temas como el abuso de poder, la ética de la ciencia y las consecuencias del egoísmo. Aunque la película recibió críticas mixtas, su innovador uso de efectos especiales para mostrar la invisibilidad fue un aspecto destacado y contribuyó a su atractivo visual. Aquí tienes 10 curiosidades sobre la película El Hombre sin Sombra, Hollow Man, 2000. 1. Efectos especiales innovadores. La película fue pionera en el uso de efectos visuales por computadora para crear la invisibilidad del protagonista. El equipo de efectos visuales, liderado por John Dijkstra, ganó un premio de la Academia por sus innovaciones tecnológicas. 2. Basada en una novela clásica, la película está inspirada en la novela El Hombre Invisible de H. G. Wows, publicada en 1897. Sin embargo, la adaptación se centra más en los aspectos tecnológicos y morales de la invisibilidad. 3. Caden Beckham como el protagonista. Caden Beckham no solo protagonizó la película, sino que también realizó varias de sus propias acrobacias, incluyendo escenas de lucha y saltos, lo que le dio más autenticidad al personaje de Sebastian Kahn. 4. Escenas eliminadas. Algunas escenas fueron eliminadas durante la edición final, incluyendo momentos que profundizaban más en la relación entre Kahn y Linda, lo que podría haber añadido más complejidad emocional a la historia. 5. Tono de horror. Aunque es principalmente una película de ciencia ficción, El Hombre Sin Sombra incorpora elementos de horror y thriller psicológico, reflejando la transformación de Kahn en un villano a medida que la trama avanza. 6. Dificultades en el set. Durante el rodaje, el equipo de efectos especiales enfrentó desafíos técnicos para lograr las tomas de invisibilidad. Se utilizaron trajes especiales y técnicas de superposición para crear la ilusión de invisibilidad en las escenas. 7. Inspiración en la ciencia real. La idea de la invisibilidad ha sido un tema de investigación en la ciencia real, y la película se basa en conceptos científicos que exploran la manipulación de la luz y la percepción visual. 8. Premios y nominaciones. El Hombre Sin Sombra recibió nominaciones a varios premios, incluyendo el Premio Saturn a la Mejor Película de Ciencia Ficción y el Premio de la Academia a los Mejores Efectos Visuales. 9. Rasgos de comportamiento del protagonista. El personaje de Sebastian Kahn muestra rasgos de personalidad que reflejan un descenso hacia la locura. Su evolución se asemeja a la de otros personajes de Itere que experimentan un cambio radical debido a la falta de moral y el poder absoluto. 10. Impacto cultural. A pesar de las críticas mixtas, El Hombre Sin Sombra se ha convertido en una película de culto y ha influido en otras obras de ciencia ficción y horror que exploran temas similares sobre el poder, la invisibilidad y la ética en la ciencia. Estas curiosidades muestran cómo El Hombre Sin Sombra se destacó en su época por su innovador enfoque en los efectos especiales y su exploración de temas morales y éticos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis, y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito te lo cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.